Y tú no contestaste, dame el no me quemaste, dame el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, dame tu cosita, dame tu cosita Y tú no contestaste, dame el no me quemaste, dame el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, dame tu cosita